Continuando con el desarrollo de las tradicionales fiestas de Pone y Quita Bandera, en el municipio de Mixquiaguala de Juárez, la tarde-noche del pasado sábado 26 de febrero, se llevó a cabo el cierre de esta tradicional celebración en el Barrio de los Tigres, con la tradicional Quita Bandera, a cargo de los simbólicos chitas y fungiendo como anfitriones la Mayordomía de San Antonio de Padua, donde en esta ocasión reciben la visita de la Mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino, quienes se encargarán de sellar el ritual para dar paso a la entrega de la cruz y el cortagallo el martes de carnaval. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cruz es ofrecida por la familia Santillán Arias y debe ser bendecida para entregarla este martes a quienes deberán cumplir el compromiso de resguardar al santo patrono San Antonio de Padua Peregrino durante todo un año y sacar adelante las fiestas de Pone y Quita Bandera con el apoyo del pueblo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios te salve María. Dios te salve María, lléna eres de gracia de señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Amén. Estas oraciones a nuestro Padre Jesús, y a nuestra Madre Santísima, en especial a Señor San Antonio, a Señor San Nicolás. En ese momento vamos a pedirle por todas las personas que apoyaron a esta mayotomía. vamos a pedirle por todas aquellas personas que los apoyaron con su granito de arena. Vamos a pedirle por los castilleros, las floreras, las moleras, los cueteros, los de la alfombra, los castilleros. Vamos a pedirle por cada una de todas las personas que no dejaron sola a esta mayotomía. Vamos a pedirle también por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí presentes. En especial vamos a pedirle por el Padre, que está muy jovencito, y que nos concedan los patrones, que lo cuiden, lo bendigan y lo protejan. Vamos a pedirle también por aquel país que está en guerra. Por todos aquellos hermanos nuestros que inocentemente están muriendo, vamos a pedirle por que nuestros patrones, nuestro Padre Jesús y nuestra Madre Santísima, se pare en medio de todos aquellos niños, de todas aquellas personas que mueren sin culpa. Vamos a pedirle también por que hoy quitamos su bandera de Señor San Antonio y se entrega a la nueva mayotomía. Vamos a pedirle a Señor San Antonio, a Señor San Nicolás, porque así como la van a recibir hoy en este día y van a hacer un juramento, todo salga bien y que Señor San Antonio les conmueva el corazón para que salgan bien con ese compromiso que hoy se echan encima. vamos a pedirle también por todo México, vamos a pedirle por todo nuestro país mexicano para que ya muy pronto termine esta pandemia y podamos tener nuestra vida normal. Vamos a pedirle por todos aquellos niños enfermos que no tienen medicamento, por todas aquellas madres enfermas que están en los hospitales, por todos aquellos que no han tenido hoy en este día un pedazo de pan para llevárselo a la boca. Vamos a pedirle también por nuestros hogares de cada uno de los que estamos aquí presentes. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, Señor, en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita señora por nosotros, pecadores. Bendita eres, 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 bend Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 las fiestas de pone y quita bandera son el acto de iniciación para dar paso a las próximas festividades de carnaval y semana santa en mixtehuala de juárez cortando las malas energías purificando las tierras para las próximas cosechas y ofrendando a dios el trabajo y esfuerzo del pueblo fortaleciendo la fe y la unión entre quienes forman parte de estos festejos que en este momento inician la ceremonia de quita bandera padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús gloria dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por todos los siglos de los siglos santos amén maría madre de gracia y madre de misericordia Antonio de padua señor san nicolás de tolentino de la paz y la tranquilidad a su pueblo el arco se regresan y en la segunda vuelta nos vamos por favor sacramento adorado y divino verbo santo delicia de dios para hallar la salud y la vida una viana músicos así que está la mayordomía de sal señor san antonio por favor pasan aquí a la ermita y de aquí para allá de al lado derecho de la donde está san antonio se forman por favor en lo que nosotros vamos y quitamos la bandera por favor si son tan amables de formarse la mayordomía nueva de señor san antonio por favor y 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 Señor San Antonio, Señor San Nicolás, en este momento te piden su licencia para ellos empezar a trabajar hasta el día 13 de junio. Vamos a ofrecerle una pequeña oración a nuestros patrones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, no eres en la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Dios te salve María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Señor San Antonio de Padua, Señor San Nicolás de Tolentino, den la paz y la tranquilidad a su pueblo. Se levantan, por favor. Así como van, así como van, no me van a dar la vuelta. Van a la puerta de la ermita, se regresan y se la pasan a sus mayordomos, por favor. Despacio, por favor. La bandera grande va adelante. Por favor, por favor. Adelante, la van a unteando. Por favor. Adelante, la van a unteando. Adelante, la van a unteando. Adelante, la van a unteando. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Todos, un aplauso muy fuerte para esta nueva mañanomía, por favor. Estos dones con el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Háganle una vallita, por favor, porque ya casi no los dejan pasar, por favor. Te ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Ahí se va usted a quedar parado, señor mayordomo. Y ya cuando vengan, usted se las va a ir pasando. A los pobres, primero van a pasar al altar, primero al altar, por favor, no se les olviden. Primero pasan al altar y luego ya pasan. A ver. A ver, allí la bandera, la chiquita delante, por favor, la chiquita, la chiquita. A ver, allí la bandera, la chiquita, la chiquita. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Así, 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 así. Te ofrecemos Padre nuestro. Un aplauso muy fuerte y una diana músicos, por favor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. La banderita, atrás de la bandera grande, por favor. Acaba atrás de la bandera, por favor. ¿Ya se persinaron? Primero dense la vuelta, se persinan. Van y se dan la vuelta, por favor. Si son tan amables. Estas banderas van en cruz. Estas banderas van en cruz. Y van atrás. Las chiquitas van atrás de la grande y las otras dos van atrás. Esta base, por favor. Si son tan amables, por favor. Así. Persinense, se levantan, se van a dar la vuelta y la siguen pasando, por favor, a sus mayordomos. Acomódense. Ándele así, eso así. De si entendieron. Ahora sí, a darse la vuelta, por favor. Una diana músicos y un aplauso muy fuerte para esta mayordomía. Esta es la nueva mayordomía del señor San Antonio. Pero apláudanles fuerte porque como sea. Otro aplauso muy fuerte. Ya no están los músicos. ¿Qué pasó con las tierras, por favor? Sigan pasando, por favor, los mayordomos. Ya les dije. Una diana músicos, por favor. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los músicos? Las horas atrás. Perdieron los músicos, tú y yo veo. Déjense. Y se van a dar la vuelta y la siguen pasando, por favor, así como están. Cuidado, cuidado. Por favor, por favor. Eso sí, ya ven, ya aprendieron. Un aplauso muy fuerte para esta nueva mayordomía del señor San Antonio, por favor. Yo creo, Jesús mío, que estáis en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. ¿Todos? Bendito, bendito, bendito sea Dios. Pásenla, ya no. La vuelven a agarrar ustedes como la recibieron, por favor. Los ángeles. Ya no, ya no se van a encargo, por favor. Ya no, ya no se van a encargo. Sí, que agarren su bandera como la recibieron, por favor. ¿Quiénes son los que agarraron las banderas, chiquitas? Cuando recibieron los primeros, por favor, los primeros. Por favor, así como recibieron. ¿Ya? Ahora sí. En este momento vamos a pedirle por cada uno de todos ustedes y que el señor San Antonio los ayude con este compromiso que ya tienen con él. Vamos a pedirle a él porque cada puerta que toquen sean atendidos para que los apoyen. Vamos a pedirle por cada uno de sus mayordomos porque no los dejen solitos. Vamos a pedirle porque todo les salga bien de aquí al 13 de junio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues, miren, mayordomos, ¿yo qué les puedo decir? Hay que trabajar mucho, mucho. A mí me da gusto conocerlos, yo no los había visto, pero veo que detrás de ustedes hay mayordomos que saben de esto. Yo le voy a pedir a mis patrones que los ayuden con este compromiso. Miren, él no quiere dinero, ni quiere riquezas, ni quiere castillos buenos, ni quiere bandas buenas, ni quiere grupos. Él lo que quiere es que lo quiera. Que lo reciban de todo corazón en su casa, eso es lo que él quiere. Él lleva sus cosas, me parece que él tiene todo lo que él necesita. Lo principal es su comida, su misa, su banda, sus cohetes. Si no hay para castillo, no se hace castillo. Lo que él quiere es que lo quieran mucho, eso es lo que él quiere. Yo les diría a todos los mayordomos que están aquí, miren, yo se los digo por experiencia. Yo les sirvo al señor San Nicolás desde el 85 para acá. He visto muchas cosas. A felicitar a la mayordomía saliente del señor San Antonio. Ellos les van a dar gracias porque el día de hoy terminan su compromiso más grande que tenían con el señor San Antonio, que es quita bandera. Y mañana en Tazguadá se va a hacer lo mismo. En este momento la mayordomía del señor San Nicolás pasa a felicitar a la mayordomía del señor San Antonio, dándole gracias de que ellos ya terminaron. Mañana se hace lo mismo. Por favor, rica, si eres tan amable, en nombre de tu patrón. Por favor. ¿Tú también me vas a pasar? Las mayordomías del señor San Nicolás. Por favor. En este momento la mayordomía del señor San Nicolás felicita a la mayordomía del señor San Antonio porque ellos, primeramente Dios, hoy terminan su compromiso. Y mañana en Tazguadá se hace lo mismo. Una diana, músicos, por favor. Un aplauso, por favor, las personas que están aquí. Estas son las fiestas que el señor San Antonio y el señor San Nicolás tienen en Miskiaguala. De estas fiestas sale la cuaresma al fin. De estas fiestas aquí en Miskiaguala sale la cuaresma. Una diana, músicos, yo creo que estas mayordomías también se merecen. En dos, tres días más. Una, 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 una. ¿Por qué decimos que de estas? Antes que nada le quiero agradecer a toda mi mayordomía y los mayordomos de San Nicolás que siempre nos han acompañado en toda esta trayectoria que hemos tenido como mayordomía. Le damos las gracias a nombre de la mayordomía Barrera Pérez. Antemano es un orgullo tenerlos aquí y agradecerles personalmente, ya que lamentablemente mi papá ya no está aquí. A su nombre les doy las gracias y a todos ustedes que nos apoyaron. Barrera Pérez. ¡Bienvenida! ¡Suscríbete al canal! A ver quién se lo saca para que se vaya en esta serie.